De nada me sirvió ser el mejor Pero no quiero reprocharte amor, que no estás conmigo Al fin y al cabo perder este amor, será tu castigo Del mundo completo te puse a tus pies una y tantas veces Sin pensar que nada de lo tuyo amor es lo que parece Hoy me encuentro triste, pero así en la vida se pierde a veces Ojalá que encuentre la felicidad, pa' que no regrese ¡Ay! ¡Ay, mi Lucho! ¡Pero, Milo! ¡Oigale, linda, sarroco, no, misazo! Pero no quiero reprocharte amor, que no estás conmigo Al fin y al cabo perder este amor, será tu castigo El mundo completo te puse a tus pies una y tantas veces Sin pensar que nada de lo tuyo amor es lo que parece Hoy me encuentro triste, pero así en la vida se pierde a veces Ojalá que encuentre la felicidad, pa' que no regreses Ojalá y que encuentre la felicidad Pa' que no regreses Pa' que no regreses Pa' que no regreses Pa' que no regreses Pa' que no regreses